así no si vaya pero hablando de lo que de lo que ha visto igual igual este son como 34 días ya tuviste un día de descanso fuiste a tu casa ya viste más o menos como es como o ya tal vez te pudiste organizar más o menos cómo estar haciendo con eso me imagino depende de paletas supongo si va o no va y así pero cómo va a ir ok no depende de nadie está acostumbrada está bien igual pero si no es necesario tampoco va a quedar guardadita también por aquí supongo o no con tu mamá tanto tanto que me tocó para decir tu mamá me costó liberarme de vos para que esté viendo todos los lunes no vaya ya la que tenían en la espalda entonces igual hasta el momento tres cuatro días pero 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 ya viste un poquito de resultados porque me llamó la atención algo de ella que apenas fue el lunes al a la casa y me dijo mire fíjese que el dinero que hice en vivo lo que ya había logrado ganar se lo dejaba mi mami eso quiere decir de que me imagino yo que uno de los propósitos era ayudar bueno siempre ha sido ese ayudarle a mi mamá y a mis hermanos o sea mi hermana le he prometido mil cosas que no se las he podido cumplir desde antes la chiquita va no tiene 14 años por eso está chiquita no está chiquita es más alta que yo tu hermana ajá vaya entonces el hecho de el hecho de que tenías tres cuatro días ya pudiste dejarle algo de dinero a tu mamá que que te dijo ella que sentiste vos yo me sentí contenta del hecho de darle algo a ella a mi padrastro a mis hermanos o sea yo prefería dejarle a ellos porque les dije yo allá voy a ir a ganar más en los en vivo en lo que sea voy a ir a ganar más entonces por eso o sea preferí dejárselos a ellos quedarte sin nada pero que ellos tuvieran algo ah si yo debía también porque para venir acá yo honestamente no tenía porque como había dejado de trabajar de hace como dos meses y casi que no entonces era como que no tenía nada y me prestaron bien pues ya lo pagué ya lo pagaste también ya lo pagaste ok entonces que sentís vos llegaste al lugar indicado o crees vos que pues no vale mucho la pena y cuánto tiempo pensás que o te gustaría durar acá en el canal yo pues le dije a mi mamá que ya no me esperen a casa porque yo y abrió la puerta y cuando de repente voy viendo que era grande de todo este tamaño mire gigante y yo le dije a ver si ya puede decir que venía a vivirle y me dijo aparte que fíjense que esta bicha tiene bastante buena actitud en el aspecto de que entonces lo que pasa es de que ella siento yo que por ejemplo en el grupo los chambrosos es la que más interactúa con ellos y está haciendo amistad con ellos y también una chica de redes sociales que le gusta hacer en vivo bastante en tiktok y entonces ahí pues obviamente los lectores tal vez van y te mandan o te dejan regalitos y etcétera 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 y con eso pues algo adicional también que te va a llegar entonces la pregunta es creo que cuando te des cuenta que también allá hay ganancias va a decir para que voy a seguir en cuatro casi aquí puedo generar mucho más de lo que generó ya en la casa y yo le dije no es que vamos a estar aquí encerrada entonces voy a ir a probar y si no me gusta yo me regreso pero tampoco me voy a quedar aquí en la casa encerrada haciendo vídeos porque a mí me gusta no sé o le digo a mí me aburre estar sin hacer nada ok cuando ahora que me gusta y yo yo no se confía en tu casa ah el oficial es que el oficial de la casa un ratito se hace en la mañana o alto mi casa no es la gran cosa o sea no es grande entonces yo conozco donde vive yo también conozco no fue tu chavo no es o sea que se hace no es 15 minutos se hace los trastes o sea que salen son poquitos también solo para cinco personas y se van lavando en el momento entonces no es mucho oficio lo que hay hay que ver a mi mamá que no cocina tampoco vaya ajá entonces vaya voy a ir a probar y si no me gusta me regreso pero hasta el momento ha asegurado mis expectativas la verdad y pues yo no puedo decir vengo por un tiempo o vengo para quedarme porque no sé que pueda pasar más adelante entonces de mi parte si me quisiera o sea quedarme aquí por mucho tiempo 10 años pero no sé que es lo que me tiene preparado el futuro tampoco no puedo decir yo digo ah dos años ajá pero 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 expectativas puedes tener o planes a corto o largo plazo y puedes decir que se yo yo tengo planeado el otro año hacer tal cosa o empezar a estudiar algo entonces pues ajá lo más que pueda estar quizás es un año por ejemplo o qué sé yo tal vez menos tiempo porque pues sí tal vez me va a hacer falta la casa y me vaya a desesperar qué sincera hay que ver perdón de mi mamá pero yo los amo mucho pero o sea a mí me gusta nada ¿cuál nombre? aquel no tengo novio no te crees dice el diablo vaya entonces si no me hubieran reclamado porque los novios que he tenido son bien tóxicos vaya y nada hasta el momento aquella sí creo que le crearon si tu novio es tóxico ¿tienes novio? me imagino que sí si no tienes novio o tenés novias dos novios dos novios vaya ajá entonces lo que lo que sentas ahorita no que no que prometas pero lo que sintas lo que sintas en tiempo por lo menos uno a dos años ok por lo menos porque tengo muchas metas que quiero cumplir que no he logrado y este creo que yo de estudiar algo así como una carrera no por el momento no porque a mí no me gusta eso de la universidad honestamente yo prefiero aprender muchas otras cosas mejor aprender un oficio o algo por afuera más rápido y no pasar cinco o seis años ahí para después ella es de las millas ella es de las millas eso sí ya no quiero estudiar yo en no sí sí todavía hay tiempo pero hay bebo yo como digo a nadie le voy a decir no lo haga pero piensen bien un cartón más rápido resultado más rápido la verdad que sí vaya vamos a ver merlina o catherine ¿cuál es tu nombre? merlina es mejor merlina ah mayeli ¿verdad? vaya mayeli ¿vos estás acostumbrada más que te digan mayeli o catherine? no pero en tu casa en la escuela catherine ok catherine ajá voy a llevar este sería tu segundo día si no me equivoco ok voy a son digna de que te pase a esta pared así rapidito porque estamos cocinando vaya que te dejaron el espacio vaya resulta de que esta muchacha que está aquí yo creo que no sabe ni lo que quiere aparte es una gran inmadura irresponsable ya me imaginaba yo y yo creo que está aquí porque no tiene otro lugar donde estar resulta que ella ahora me dicen ella me había escrito que quería una oportunidad al canal me lo dijo ella me lo dijo Henry lo dijo no me acuerdo quién es más por ahí yo ahora le pongo a Choco también entonces le había escrito a diferentes personas yo quiero una oportunidad al canal resulta que esto no lo conté yo en el en vivo pero hoy sí lo voy a contar si porque me tiene todavía con una espinita y la tengo que sacar si ya ya tiene vaya y Julio está al tanto de esto y ya vamos a para que Julio también cuente su versión vaya resulta de que ella me escribió y y me dice lo mismo yo quiero una oportunidad que son los requisitos y todo entonces empecé a hacerle la pequeña entrevista que le hago a toda la que me escribe como edad redes sociales tiktok en instagram no facebook porque yo no lo uso más que solo para nada y que más peso cuánto cuánto pesa tal vez bueno la foto en la instagram o en la o en tiktok lo veo lo pido para ver más o menos como el aspecto físico para ver si son delgaditas si son gorditas etcétera entonces si va a costar no va a costar y exacto entonces pues para eso y luego pues si tiene hijos si tiene novio si está soltera si tiene alguna otra responsabilidad con quien vive si tiene tatuaje no tiene tatuaje preguntas así bastante generales vaya entonces resulta que ella me escribió y le hice la pequeña entrevista o sea tampoco es así como que yo creo que dieron cuenta que tampoco es como que tan riegrosa usted va a ser nuestra peluquera cabal acepta ser nuestra peluquera y mañana mañana ya oíste ah pero la máquina me acordaba de ahora pedirla por amazon no pero pero bueno ya vamos a ver pero si no se va a la misión de encontrar esa y creo que para eso que vaya ahorita vaya por favor para tener ya de toque no es que si se la entregamos ya a ella es que eso 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 entonces le hice la pequeña entrevista y chivo va al final le dije ok vení te conocemos vení a probar una semana dos semanas lo que vos consideres te conocemos nos conoces y después vemos o sea más que todo de parte de ella de parte de ella pues ya la estamos conociendo y todo y si yo no veo nada por qué decirle ya no se puede pues ella continúa hasta que ella se sienta cómoda entonces hasta me había dicho que tengo que llevar ya le dije yo llévate ropa suficiente llévate una cobija o me preguntaste si trae una cobija creo yo cubre cama cubre cama me me me